¿Qué es el ejercicio de la espalda? Toma ambos agarres y para terguido. Flexiona las rodillas levemente e inclínate un poco hacia el frente. Tira con ambos hombros hacia atrás y arriba intentando juntarlos por detrás de la cabeza. El remo es un ejercicio que va a demandar mucho de la espalda superior y hombros. Al hacerlo en la posición de volcado hacia adelante se le agrega la dificultad de tener que estabilizar con los músculos de las piernas, la cadera y el abdomen. Por eso es muy importante mantener una espalda neutra y no mover ninguna articulación, sobre todo rodillas y cadera, que todo el movimiento salga del tren superior. Vuelca tu cuerpo hacia adelante y toma ambos agarres. Coloca tu cadera en alto y eleva el torso para mantener la espalda perfectamente alineada y casi paralela al piso. Desde esta posición podemos comenzar a tirar de los agarres y llevar el peso hacia la cadera. Los trapecios son un músculo muy complejo. Para esa parte que va desde el cuello hasta los hombros tenemos el ejercicio Shrug. Un error muy común en este ejercicio es solamente tirar los hombros hacia arriba, cuando en realidad lo ideal sería volcarse levemente hacia adelante y tratar de llevar los hombros a la pasta posterior de la cabeza.